Forma de pensar número 65 que te da la paz y tranquilidad. Sexo es la energía más fuerte que hay, porque sexo es la energía de creación de vida. Es literalmente la energía que crea vida. Si tú entiendes el sexo, entiendes la vida. Y en el sexo, algo entra en algo. Nosotros siempre queremos meter nuestra opinión, o nuestras ideas, o nuestras ganas de ayudar en otra persona. Si en el sexo yo trato de meter algo donde no lo pidieron, ¿cómo se llama eso? Violación. Y a nadie le gusta ser violado. En consenso, todo es más rico. Puedes ponerte a disposición. Ey, ¿quieres que te ayude con esto? Ey, ¿quieres que te dé mis ideas? Ey, ¿quieres que te dé mi opinión? Permite que la otra persona te diga si sí o si no. Y no en palabras en realidad, en su energía. Porque hay personas que te dicen que sí por pena. Pero tú te das cuenta que es por pena. Si no te lo pidieron, no lo van a recibir. Si sí te lo pidieron, sí lo van a recibir. Ley natural de vida. Todo el diácono del sexo, algo entra en algo. Solo dale tu energía a quien te la pide, por favor.